El Señor está vivo, y hay gloria para su pueblo, y haz tu nombre. ¡Vamos a un día, un momento! Todos los santos, alabanza de Dios, todos los santos, alabanza de Dios, y si se empieza a Cristo, alabanza de Dios, todos los santos, alabanza de Dios, y si se empieza a Cristo, alabanza de Dios, y si se empieza a Cristo, alabanza de Dios, en la vida, alabanza de Dios, en la princesa, alabanza de Dios, su sol que me ayuda, siempre me dará, su luz que me guía, no me declara. Todos los santos, alabanza de Dios, todos los santos, alabanza de Dios, y si se empieza a Cristo, alabanza de Dios, y si se empieza a Cristo, alabanza de Dios, en la vida, alabanza de Dios, en la princesa, alabanza de Dios, hasta que el baño, hasta mi corazón, de fúbilo y de gozo, para mi gloria. Todos los santos, alabanza de Dios, y si se empieza a Cristo, alabanza de Dios, y si se empieza a Cristo, alabanza de Dios, y si se empieza a Cristo, alabanza de Dios, Los unidos, los unidos, alegros cantamos, gloria al Padre, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Espíritu del Señor. outdoors, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Señor. Solo Dios hacia los premedí La vida está como la cancha Solo Dios hacia los premedí Solo Dios hacia los premedí Solo Dios hacia los premedí La vida está como la cancha Y el fuego cae, cae, con males, 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 y el creyente alabas de Dios. Y el fuego cae, cae, con males, 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 y el creyente alabas de Dios. Esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría no va a salir, esta alegría no va a salir, pero el fuego cae, cae, con males, 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 y el creyente alabas de Dios. Y el fuego cae, cae, con males, 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 y el creyente alabas de Dios. Y el fuego cae, cae, con males, males, y el creyente alabas de Dios. Y el fuego cae, cae, con males, y el creyente alabas de Dios. Todos los santos alabas de Dios. Todos los santos alabas de Dios. Y su gente es a Cristo, canta como Dios. Y su gente es a Cristo, canta como Dios. Y su gente es a Cristo, canta como Dios. Y su gente es a Cristo, canta como Dios.